Una historia, una empresa, una marca. También tenemos una virtud importante que es de servir al prójimo. Nosotros, si usted da cuenta, usted va a los locales de nuestro negocio y siempre usted ve la cara de uno de los dueños. O sea que tratamos de más o menos tener ese contacto directo, ya sea con los relacionados y con los mismos clientes. Bueno, por parte de Radio Motto es una empresa familiar. Una empresa donde hay una cabeza de familia que es mi mamá. Ahora estamos nosotros, mis hermanos, como segunda generación y ya incursionando los hijos nuestros que son la tercera generación. Nosotros somos una empresa, una familia unida. Una familia que con el tiempo ha tratado de desarrollar un proyecto que surgió pequeño en el año 1979. Y con el recurrir de los años se ha ido desarrollando. Y más o menos, eso es por parte de Radio Motto. Nosotros ahora mismo estamos más o menos como 105 empleados. Tanto distribuidos en Gaspar Hernández como aquí en Sosúa. En el año 1979, mi padre, nosotros residíamos en Santo Domingo todos. Mis hermanos, mis padres. Al mi padre morir, mamá nos quiso quedarse en Santo Domingo. Entonces decidió mudarse a Gaspar Hernández. O sea que ya nosotros cumplimos en Gaspar Hernández de 36 años. Aunque en mi niñez, nosotros nos manteníamos siempre en contacto con el pueblo de Gaspar Hernández. Porque al mi padre ser originario de ella, estaban mis abuelos, tanto paternos como maternos. Y nosotros generalmente de vacaciones. En las vacaciones íbamos siempre a Gaspar Hernández. O sea que siempre mantuvimos ese contacto directo con Gaspar Hernández. A raíz de mi mamá instalarse ya, mudarse a Gaspar Hernández. Un hermano de ella que es comerciante de Santiago. Bueno, de Onda Sibaeña anteriormente, ahora Sibaeña Motor. Decidió instalar un negocio más o menos del ramo en el que él se desenvolvía. Que era el área de motocicletas y repuestos de vehículos. De motocicletas. Entonces, decidió instalar y a mi mamá un negocio... Abrir un negocio en Gaspar Hernández. Entonces, eso fue el 15 de febrero del año 1980. Que surge Papá Terra Radio Motocicleta. A través del tío mío. Proyectos e ideas siempre hay. Eso es la cabeza de todo comerciante. No importa en el ramo que trabaje. Siempre hay ideas y proyectos. Porque tú sabes que la mente siempre está... La mente es inagotable. Pero nosotros estamos tratando de ver cómo nosotros podemos... En un mercado tan competitivo como el que es actualmente. Uno trata de implementando cosas que... Que eso venga en el bienestar de uno y el bienestar de la comunidad. Y de los mismos clientes. Bueno, el objetivo es tener una empresa... Que tenga ya un... Más o menos un crecimiento sostenible. Que año tras año vaya solidificándose. Tratando de más o menos... Comer algo del pastel. El pastel todos los días se pone un poco más pequeño. Pero uno trata de más o menos comerlo aunque sea el suspiro. Y de nada y... Y ser sostenible en el tiempo. Pero bueno, tenemos desarrollado aquí. Hemos tratado de dar lo más que podamos dentro de esta... Tanto en las... Bajas... En los malos momentos como en los buenos momentos. Porque hay que reconocer algo. La zona ha tenido su baja. Pero nosotros somos positivos. Nosotros crecemos que... Que lo más importante que tiene esta zona es que está en el centro de la Costa Norte. Tanto Sosúa como Capar Hernández. Nosotros estamos dentro del corredor que comunica. Desde Santiago hasta la Galera. Que prácticamente termina la costa. Y nosotros estamos en el centro. Nosotros jugamos como ciudades. Jugamos un rol muy importante. Nosotros creemos mucho en toda esta zona. Figúrate, nosotros cuando estábamos ubicados en Capar Hernández. Sosúa como comunidad siempre nos respaldó a nosotros. Nosotros tenemos agradecimientos muy importantes por la zona de Sosúa. Desde nuestros inicios. Las personas siempre se trasladaban hacia Capar Hernández. Y nos respaldaban. Entonces eso es algo que hay que agradecerle infinitamente. Nosotros tenemos que ir donde esté el cliente. A veces el cliente no necesariamente tiene que ir donde nosotros. Y nosotros donde esté el cliente. Porque eso es parte ya de las estrategias que hay ahora mismo. En la parte económica. El recurso humano es una parte vital de toda empresa. Sin ello lamentablemente nosotros no podríamos crecer. Ni podríamos tal vez dar todo lo que podemos dar ahora. Y yo creo que los empleados siempre inciden favorablemente. Nosotros tenemos un grupo de empleados que muchos se han desarrollado con nosotros. Y otros yo creo que pueden tener la oportunidad también de seguir desarrollando. Somos empresas como de una alianza. Empleado, patrón. Nosotros no nos gusta que nos digan. Que nos vean como un patrón. Sino que nos vean como un compañero. Porque para nosotros ellos no son empleados. Son colaboradores. Y yo más o menos les digo a ellos. A muchos de ellos les digo. Oye tú pasas más tiempo a veces en la empresa que en tu casa. O sea que prácticamente. Esta es tu primera casa. Y tu casa es la segunda. Y por eso tratamos de llevar más o menos una relación armoniosa. Porque es importante. En sentido general a mí lo que me diga usted es la impuntualidad. Y la disposición de tal vez. Y tampoco me gustan los peros. O sea que si yo te digo. Edward mira esto y esto. Que no me estuve diciendo. No pero que usted sabe que esto no se puede. No. Siempre todo se puede. Siempre todo con prudencia y disposición se puede. Entonces a mí lo que más me diga. Me podría disgustar de cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un empleado. Es la impuntualidad. Y los peros que me puedan poner para hacer algo. Bueno hay algo que yo cambiaría. Si pudiera volver a pasar. Que mi papá estuviera bello. Porque yo sé que él se sentiría orgulloso de poder ver como su familia ha crecido. Como sus nietos que él no conoció. Están. Nada. Y él. Una persona que se entregó mucho a nosotros. Y yo. En el tiempo que lo traté. Que fue muy poco. Espera que hice años. Vi que era una persona muy honorable. Muy bien entregado a su familia. O sea que si me tocara volver al pasado. Me gustaría que. Que él tuviera. Todo el potencial nuestro. Todavía eso suena otra desarrollado. Yo espero que en. Tiempo futuro. Podamos ya. Seguirle brindando. Y poderle brindar un mejor servicio. Que es lo que es nuestro. Objetivo aquí en el sur. Bueno en 10 años. Yo tendré 10 años más. Seremos 10 años más viejos. Pero. Trataremos de que la empresa se mantenga. En ese tiempo. De que más o menos. Con una rentabilidad prudente. Con una unidad familiar. Importante. Y que nada. Y que haya mucho Papa Terra para mencionar. Así surge Papa Terra Radio Moto.